No quiero más trajes sin vivir, solo comedias, entretenidas, así que no me vengas con historias de feroz, llanto sin tragedias, no. Me llamas para una loma siempre, no te molestes, no me interesa ya nada, lo repito o si no lo entiendes, me cansas tan triste, no me contesta más. He decidido entregar el dolor y la pena, voy a arreglarme de los problemas, no quiero más trajes sin vivir, solo comedias, entretenidas, así que no me vengas con historias de feroz, llanto sin tragedias, no. No quiero más trajes sin vivir, solo comedias, así que no me vengas con historias de feroz, llanto sin vivir, solo comedias, entretenidas, así que no me vengas con historias de feroz, llanto sin vivir. No quiero más trajes sin vivir, solo comedias, así que no me vengas con historias de feroz, llanto sin vivir, solo comedias, así que no me vengas con historias de feroz, llanto sin vivir. No quiero más trajes sin vivir, solo comedias, entretenidas, así que no me vengas con historias de feroz, llanto sin vivir. No quiero más trajes sin vivir, solo comedias, así que no me vengas con historias de feroz, llanto sin vivir. No quiero más trajes sin vivir, solo comedias, así que no me vengas con historias de feroz, llanto sin vivir. No quiero más trajes sin vivir, solo comedias, así que no me vengas con historias de feroz, llanto sin vivir. No quiero más trajes sin vivir, solo comedias. No quiero más trajes sin vivir, solo comedias, así que no me vengas con historias de feroz, llanto sin vivir. No quiero más trajes sin vivir, solo comedias, así que no me vengas con historias de feroz. No quiero más trajes sin vivir, solo comedias. No quiero más trajes sin vivir, solo comedias. No quiero más trajes sin vivir, solo comedias. No quiero más trajes sin vivir, solo comedias.